Hemos tenido muchas personas con intersección alcohólica y con intersección alimentaria, con transsección alimentaria. Nosotros llamamos transsección alimentaria cuando uno come más de lo que el cuerpo puede aguantar y produce síntomas. Esto es dolor de panza, diarrea, vómitos. Nosotros por ahí es importante que la gente empiece a pensar en cuidarse un poco antes de arrancar y bueno, después si come, que coma con cuidado. Y si después algo le cae mal, bueno, ver cómo intervenir ante el hecho y ir a la guardia, no sé del hecho, no sé del problema. Pero cuidarse un poco antes de comer. Y el tema del alcohol, que lamentablemente lo vemos mucho con los accidentes en moto. Moto y auto, pero bueno, moto sobre todo. Por eso insistimos desde la guardia, si toma, que no maneje, por eso sería ideal que no haya moto dando vueltas en las fiestas. Y si uno anda en auto, ir con cuidado, porque bueno, las motos pasan a mucha velocidad. Hay que tener un poco cuidado con esto. Y nos parece que ahora con el tema de las fiestas es como peor todavía. Nos pasó el 24 que hubo. El 24 particularmente salido de la ambulancia para el accidente de moto, hubieron 15 en todo el día. Es un montón. Es mucha cantidad. Sobre todo porque cada uno de estos 15 es un chico golpeado o traumatizado, que incluso puede ser grave esto. Entonces, bueno, muchas veces tenemos cosas que no son emergencias. Incluso, llamados de ambulancia. Hay muchos llamados que tenemos que son, como decir, es alguien que hace una cachada. Que seguimos teniendo este problema de las llamadas que uno va y después no son nada. Bueno, prohibicemos el llamado de ambulancia para las cosas importantes. Gracias.